hola mis corazones artesanos como estáis espero que estéis bien hoy vamos a hacer una bolsa de estas de multiusos ahora le llaman tote bag ahora nos hemos vuelto muy internacionales pero nos deja de ser una bolsa de tela con la que ir a comprar o llevarla como complemento del bolso el bolso si éramos pequeñito queremos meter papeles o carpetas o algo podríamos una bolsa supletoria mira yo he cogido esta tela que es de color es un marmoleado tipo así color tierra que como ya os dije en el vídeo de las flores le vamos a poner a la bolsa florecitas vamos a adornar con florecitas ya veréis qué mona queda bueno pues para hacerlo necesitaremos es muy sencillita el único que entretiene poner las flores de adorno pero es súper sencilla mirad cortaremos dos semi rectángulos de 40 40 por 45 le dado 5 más al largo porque aquí veis que le vamos a hacer un poquito de fondo y entonces aquí pues le vamos a cortar los dos cuadraditos de 4 centímetros como hacemos muchas veces para darle profundidad a la bolsa y así nos cogen más cositas pues necesitaremos dos lo dicho dos rectángulos de 40 de ancho por 45 de largo de la tela de arriba y lo mismo de la tela del forro yo lo voy a poner en marrón porque me parece que el marrón pues le va a quedar bien y lo mismo 40 por 45 dándole abajo también dándole quitándole los dos cuadraditos a los lados abajo de 4 por 4 4 por 4 que ya lo hemos hecho varias veces y y luego necesitaremos para las asas dos rectángulos yo las hago de 65 porque yo estoy gruesa y si me la quiero colgar pues me gusta que no me aprete vamos hemos cortado necesitamos dos rectángulos de 65 por 15 15 por 65 la que la quiera más cortita por la que la quiera más cortita la que la quiera más larga y abre lo sencillísimo que si no tuviéramos que adornarla con las flores salía en cinco minutos bueno pues vamos a ver lo primero que vamos a hacer antes de coser ni nada es adornar la parte de arriba en la parte de arriba a ver la luz esta si está bien sí adornar la parte de arriba con las flores yo desde el tutorial que hicimos de las flores guardé aquí guardé florecitas y he cogido más o menos las que yo creo que le pueden ir bien y luego ya es cuestión de ir acomodándolas de la manera que creamos que nos va a quedar mejor de la manera que nos guste así más o menos veis un poquito más arriba para que no quede abajo en el fondo veis una cosa así pues queda mono y lo que no se explique es hacer las hojitas veis las hojitas estas verdes son facilísimas ya veréis os lo voy a explicar en un momento cortamos un círculo como el de las flores más o menos este círculo mide nueve centímetros con el círculo lo doblamos así por la mitad y entonces juntamos estos dos extremos en el centro veis uno y dos y nos queda así y ahora otro plieguecito voy a coger la aguja lo hacemos hemos doblado por la mitad y ahora hacia el centro pues doblamos las dos esquinitas hacia el centro y hacemos un plieguecito aquí en la esquina y otro plieguecito aquí en el otro lado tampoco hace falta que sean exactos y entonces con la aguja metemos por dentro el nudo para que no no se vea y le hacemos pues nada como un un pespuntito para rizarlo un poquito veis le hacemos el puntito aquí se dobla también un poquito para adentro como el otro es muy sencillita de hacer ya está se rizo un poquito y ya está hecha la hojita esto es nada yo tengo de dos colores más oscura y más clara se pueden hacer todas iguales pero bueno como ya que las tenía ahí y entonces normalmente pues vamos a ver si yo quiero por ejemplo poner aquí esta flor lo primero que ponemos es la hojita le ponemos la la cámara así así ponemos primero la hojita para que luego la flor tape 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 donde hemos puesto donde hemos cosido la hojita veis lo acercaré para que quede así se pone la hojita primero se le da unas puntaditas a la hojita con este mismo hilo verde no se va a ver porque la florecita lo tapa pero mira aquí más o menos eso ya la decoración a gusto de cada uno si la tela es un estampado bonito pues no necesita que le pongáis ningún adorno yo es que me gusta ponerles cositas ponerle aplicaciones a alguna les hago un paisaje con una casita pero esto de las flores es muy fácil ya tengo la hojita enganchada ahora ya ponemos encima la decoración y me gusta improvisarla aquí por ejemplo pues si voy a poner esta vale pues ahora yo aquí le doy unas puntaditas a la flor con un hilo que disimule luego pues si quiero poner aquí esta otra pues ya voy calculando donde voy a poner las hojitas y voy a poner una hojita aquí mirando para abajo y aquí pues si quiero poner otra flor que destaque esta lila por ejemplo pues la pongo aquí y le puedo poner una hojita que mire hacia arriba que quede hacia arriba la hojita que aquí arriba le quiero poner esta flor que no destaca nada desde luego pues esta por ejemplo pues bueno se le pone esta aquí y se le ponen pues otras hojitas incluso se puede poner una hojita aquí y otra aquí dos hojitas aquí pues si le vamos a poner esta otra florecita o le queremos poner este yo-yo pues bueno pues se le pone yo-yo al lado se pone esta azul y esta rosa pues por ejemplo aquí para hacer bulto o aquí entremezclada eso ya sobe la marcha voy a adornarlo yo más o menos así ahora las pego un poquito os lo enseño y hacemos la bolsa que eso se hace en un santiamén ya tenemos las florecitas veis un ratito y mirad que monas quedan le he añadido unas que tenía ahí del tebi cuando las veo veo cositas así florecitas y adornitos pues me gusta comprarlos para tenerlos y en estos casos pues vienen muy bien veis pues ya esto le adorna muchísimo la bolsa bueno pues pues están las flores vamos a coser la bolsa juntamos de la parte de arriba la parte digamos de arriba de la bolsa juntamos derecho con derecho le ponemos unos alfileres para que no se mueva la que no queráis ponerle alfileres lo podéis irvanar como decimos siempre pero bueno esto se queda muy bien encajado y no yo creo que no hace falta ponerle irvanarlo pero bueno la que quiera irvanarlo mejor quedará pues esto ahora se cose así para que no se mueva ahora cosemos los dos laditos en los dos laditos y la parte de abajo y con el forro haremos lo mismo coseremos los dos laditos los dos laditos del forro que ya está aquí los dos lados y la parte de abajo y entonces ya pues prepararemos las las asas bueno las vamos a preparar ya y así ya pues ya que voy a la máquina pues aprovecho y las coso también a ver las asas eran 15 por 65 bueno pues lo que hacemos es doblamos así por la mitad y se lleva a la plancha yo para no poner la plancha para esto pues cojo mi rodillito mágico como yo le digo siempre mi rodillito mágico le doy una pasadita y se me queda marcado esta tela no es muy bonita pero me ha gustado porque es color tierra y al ponerle las flores con las hojitas parece que hace más jardín pero bueno veis queda marcado el centro con esto queda marcadito entonces como hemos hecho muchas veces doblamos hasta el centro y el otro lado lo mismo y otro doblez veis así si se verá bien ya hemos marcado la mitad pues doblamos de esta parte hasta la mitad y de esta otra parte hasta la mitad y entonces una vez que lo tenemos ponemos así doblamos ponemos una fincita o una filera o la que lo quiera ir banal cuando esté ya todo marcadito y así ya solo para coserlo a la máquina ponemos ponemos así al centro veis lo ponemos al centro doblamos la otra parte hasta el centro también y juntamos punta con punta y así pues ya tenemos hecha las ya tenemos marcadas las asas y ahora la máquina pues se cosea todo alrededor y con la otra pues hacemos lo mismo las marcamos igual y las cosemos bueno ya que tenemos cosido el forro la parte de arriba y echas las asas ahora nos queda darle fondo y como ya sabéis abrimos la tela y buscamos la costurita de todo esto que está abierto costurita con costurita de forma que una costura venga para este lado y la otra vaya para el otro lado y así al coser no hace tanto bulto pero sobre todo que encajen bien hay que encararlas muy bien porque luego al coserlas que queden las dos y si esta costurita viene para este lado aquí también tiene que venir para este lado y la otra para el otro lado y así ahora la cosemos a la pata de la máquina y costurita con costurita para que nos quede bien y con el forro pues hacemos exactamente lo mismo abrimos las costuras y unimos costurita con costurita una para allá y otra para acá así ponemos un alfiler y en este lado pues lo mismo y ahora ya solamente nos quedará ponerle el asa y y encajar el forro con tela o sea que esto está ya más que chupado esto está ya vamos a punto de caramelo se me ha olvidado deciros que al coser el forro hay que dejarle una abertura en un lado veis yo le he dejado aquí una aberturita para luego darle la vuelta porque si no no podíamos darle la vuelta pues sale vamos a coser estas dos cositas y ya montamos el bolso vamos a quitarle bien los hilos que la costura tiene que ir muy limpita de hilo que si no se ve luego muy hace cochambroso así bueno ya tenemos cosida las dos partes ahora vamos a medir para el asa de aquí a aquí a ver buscamos el centro si esto mide 38 claro ha perdido los dos centímetros por los lados con el lápiz este que borra con la plancha 38 y 38 la mitad de 38 son 19 bueno pues ahora la mitad de 19 son 9 y medio pues 9 y medio y 9 y medio es para ponerle la asa y ahora aquí donde hemos medido 9 y medio ponemos el asa hacia el centro a ver y la otra también en los 9 y medio así hacia el centro las dos ponemos un alfilercito y así para que no se mueva porque lo vamos a llevar a la máquina como esto tampoco va a llevar mucho peso no son no son bolsas para llevar mucho peso son bueno como mucho un poquito de verdura o algo ahora por el otro lado esto hay que plancharlo muy bien luego hay que plancharlo muy bien bueno si más o menos esta tela como queda planita no hace falta ni medir por aquí esta que encaja con esta como queda muy planita la tela quedan iguales y ahora esta cuidado que el asa no vaya torcida o si no después nos da una rabia tener que descoser a veces es peor arreglar que hacerlo de nuevo aquí yo prefiero hacerlo de nuevo antes que descoser y arreglar pero claro hay que hacerlo ya tenemos las las asitas ahora vamos a meterlo dentro del forro juntando derecho con derecho venga no te resistas que peor esta bolsa no es de mi estilo ahí me gustan los colores más alegres más pero claro tiene que haber para todos los gustos ahí me gusta más alegre que le gusta más discretito el color eso va como va si tuviéramos todos el mismo gusto madre mía sería aburridísimo y así pues cada uno tenemos nuestro gustito como dicen para gustos los colores bien encaja perfecta la costura tiene que ser así porque está cortado con el mismo patrón bueno con la misma medida tiene que estar hay que salir igual la que queráis con miedo a que se tuerzan las asas pues lo lo podéis ir banal yo con los alfileres pues no necesito ir banado bueno pues ya es coser esto hacerle la carguita ya tenemos el bolsito la bolsa terminada ya lo tenemos cosido le echo un pespunte de carga a la pata y ahora solamente nos queda que ponerle el snack veis lleva fondo para poder meter cositas queda muy mona eh queda muy bonita le voy a poner estos snacks como ya sabéis los snacks son fáciles de poner ahora ya tengo aquí marcado el centro las asas se encajan perfectas y para que quede igual en los dos lados le meto el punzón y le marco aquí con el con el bolígrafo que se borra con la plancha y así pues no hay problema bueno pues sale marcamos bien con el punzón metemos la piececita esta redondita y la sacamos bien por el otro lado y le ponemos una de las piezas esta que le llaman la hembrilla que no se por que la hembrilla pero bueno y ahora apretamos a ver que a mi me cuesta mucho esto de apretar me cuesta muchísimo muchísimo bueno yo creo que es suficiente bueno si se aprieta mejor ya le diré a mi marido o a mi hijo que le meta un aprieto un hilito por aquí me ha estado repasando los hilos y ahora pues ponemos el otro ahora ponemos el otro como ya tenemos marcado y hecho el agujerito pues solo hay que ponerlo venga no seas terco ahí ya ponemos la otra parte esta maquinita va muy bien lo se enna va muy bien porque nos ayuda a hacer las bolsitas y muchas cosas venga vamos a ver venga amparo con fuerza ahí venga a ver bien oís el sonido bien pues ya lo tenemos ahora solamente falta plancharlo ya cuando esté planchado pues ya pondré la foto en el grupo del facebook y para que lo podáis ver y veis queda la mar de mono simplemente poniéndole hacerlo es súper sencillo lo más sencillo del mundo es adornarlo y en otra ocasión haremos otro tipo de adorno pero estas florecitas quedan monísimas y le dan un aire le dan otra gracia le dan otra vistosidad bueno pues si os ha gustado dedito para arriba ponedme comentarios de que os ha parecido que le cambiaríais como lo haríais y si no estáis suscritos pues suscribiros a mi canal no cuesta nada que es gratis y a nosotros pues eso nos da fuerza para hacer más más tutoriales y nos da nos da ánimo vale mis corazones pues lo que digo siempre ser muy felices y venga cuidaros muchísimo que ya estamos ya dentro de poco todos vacunados vale cuidaros mucho chaito chaito ¡Gracias!